INTRO Y hola a todos y bienvenidos a otro jugando con X-Site Lo que tenemos aquí es I9 Intelligent Fool Una... bueno una supuesta parodia de otro juego de Playstation que se llamaba Intelligent Quotient y Q Solamente que aquí es básicamente lo mismo Tenemos que caminar mientras estamos destruyendo bloques de una manera que ya próximamente van a ver Es un poquito difícil de explicarlo Entonces le damos Start No te vengo los audífonos porque primero tengo que hacer la prueba de audio así que... Start Ok aquí podemos ver los estajes del usuario que realmente no entiendo muy bien que son Porque no le vi mucho chiste El score obviamente extra que todavía no lo desbloqueamos y es estúpidamente difícil Yo me acuerdo mucho de este juego porque se lo pasé a 0 Sagitario justo cuando había entrado de Oriental 0 Y creo que le debo una pequeña disculpa porque no le pasé la actualización que corrige los bugs Porque creo que si han jugado a esta cosa sin bugs es estúpidamente imposible Tanto así que no recuerdo haberla llegado a pasar ni a la mitad aún así De hecho sí creo que llegué al estaje 7 Son 9 estajes 9 Sí por obvias razones Entonces vamos a comenzar Ok bueno dejen preparar esta prueba de audio Ok entonces habiendo hecho eso ya es hora de comenzar Puchitipop First stage Ok Sí ahora vamos a ver Las reglas de esto es tratar de destruir todos los cuadros Y no debí haber hecho eso Vamos a dejarlo así Si destruye esos cuadros negros No es bueno para la causa Un momento estos todavía están Sí A ver Tenemos que hacer algo bastante inteligente que es destruir esas cosas sin que los maten Obviamente Ahora sí tenemos que ignorar por completo a los negros Y luego hacer que se vayan Largo de aquí negros Son discriminados por si no Oh sí Y nos dan bonos solamente por eso Ay a ver No 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 Ay Estuvo cerca Siempre olvido los botones Los he olvidado y los sigo olvidando Pero no me importa porque sé que puedo lograrlo Supuestamente esta cosa mide tu IQ Pero realmente es más de habilidad que de IQ Si me lo preguntan Sí Realmente no es tanto así Oh sí Y como podrán ver Se están cayendo los pedazos de la plataforma Así que tenemos que ser bastante ingeniosos Y no debí haber hecho eso Tenemos que ponerlos exactamente donde necesitemos que estés Porque obviamente si lo ponemos un poquito después Esa cosa sigue avanzando indefinidamente Y si se nos acaba la plataforma Imaginen que es lo que va a ocurrir Ya nos morimos Todos vamos a morir Sí obviamente pero Momento Ya se acabó No Excelente Eso Denme el premio Ay Dios no No Debí haberlo puesto aquí No destruí nada Debí haber ahorrado esa cosa para el siguiente Sí Y por si pueden verlo Allá arriba hay una cosa que dice Limit Obviamente si hacemos todo perfecto Llegará para hacer Esa cosa Bueno De hecho es el número exacto de movimientos que tenemos que hacer Supuestamente Eso muere cuadrito Realmente no podía hacer mucho con eso Es un poquito complicado una vez que va avanzando Sí podemos hacerlo mientras va avanzando Pero como pueden ver Es imposible detener el avance Y destruir todos los cuadros al mismo tiempo Así que simplemente dejamos que se bañen y ya No es muy complicado porque es el estaje 1 Pero cuando no solamente haya 4 líneas Sino que haya demasiadas más Vamos a sufrir Todos Vamos a sufrir Ay Dios no Y ciertamente Un momento Es el límite Die bitches Ay Dios no Sí Y haciendo eso Lo único que logramos es que se caigan las Plataformas que están en la parte de atrás Ay Dios no A ver ya Todo está bajo control Me lleva no Ah bueno Nada que no pueda resolver después de esto Este juego es tan sencillo Mi hijo es grande Miren miren como destrozo cubitos Largo de aquí cubitos Ah de hecho ya no había nada que se pudiera ir Ah de ya Tranquilo Exiled No te exaltes O morirás Que de hecho ahora sí ya es la última gorda Y ya no puedo destruir nada Así que simplemente ya me voy Ok tenemos completo control sobre esto Así que simple y sencillamente dejemos que se vaya Ay un cuadro gigante Me gusta muchísimo el modelo en 3D Miren miren es estúpidamente Miren es estúpidamente Kawai Miren como está corriendo Corre hacia la pantalla Chiruno Ay es adorable Abrácenla Tu hijo es 91 Nueve Oh soy tan listo Muy bien Este juego tenía un montón de bugs sin ese parche Así que obviamente ya está corregido Ah lo cual agradezco bastante Me lleva Sacrifico un cuadro negro No sé si debí haber hecho eso Y la respuesta obviamente es no Ah soy idiota Ah pero no importa Yes Largo de aquí cuadro Como podrán ver cada vez hay menos cuadros De donde me puedo agarrar Así que No debí haber hecho eso Destruyó otro cuadro negro Ah rayos Justamente yo fui el que dije que no debía hacer eso Oh exiled You're a fucking genius Pero claro Supongo que lo único que no tengo que escuchar es a mí mismo Porque eso sería demasiado ilógico ¿no? Ay obviamente Ay muy bien Si Perfecto Todo un detonador de explosivos profesional Perfecto Ahora bien estoy pensando una situación en la cual puede explotar estas cosas Pero no existe Así que voy a dejar que pasen Recuerden que las cajas negras son mis peores enemigas Perfecto Y no estoy hablando de las de los aviones Ah que bien ¿Qué? Oh rayos Ah el espacio es muy corto Todos vamos a morir Si 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 No me lleva Ah ya no los puedo hacer explotar Ay rayos Ok Y obviamente tampoco puede dejar de caer las cajas normales Ay esto no es bueno Exploten idiotas Ah Voy a morir A ver ya Si ¿Cómo hizo eso? No lo sé Pero demonios fue épico Ah demonios Y se explotó una caja Justamente antes de que se explotara otra No sé cómo explicar eso Pero si Ustedes lo vieron Y fue genial Y por cierto no estoy haciendo el let's play de nitro Porque Creo que lo voy a explicar bastante bien Y no sé si ya lo había explicado en un video anterior Porque ni siquiera estoy haciendo edición Y no sé si ya haya pasado o no Pero francamente No tengo ni la más minimidad si salió bien El punto Es que esa cosa yo tenía pensado hacerla Completa casi Y me acabé el estaje 2 Pero no salió Porque se me olvidó Que había movido ligeramente la cámara Y accidentalmente dejé de grabar Oh dios Oh dios Eso fue malo Fue muy malo Ah Si fue algo triste Algo triste Ay Pero me voy más estúpido que triste Porque Porque se me tuvo que haber olvidado Oh claro Eso Olvida que tienes que hacer explotar las cajas Si bueno Al menos creo que no hay mucho Penalty por haber hecho eso Uy Explota nena Explota Ay bien Parece que hay un pequeño lapso de tiempo Donde explota esa cosa Y donde puedo poner otra Si Perfect Perfect Yes Uy Esto no es bueno Cajas negras no son buenas Jamás lo han sido Son malvadas Chihuau Bien Parece que estaremos bien y a salvo aquí Uff Y para hacer el estaje 2 Es muchísimo más fácil de lo que recuerdo No sé por qué Largo de aquí cubo negro Nadie te quiere Jejeje Pobre cubo Nadie lo quiere Ah ok Tengo una estrategia clara para esto Yes 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 Si Ahora bien ya no puedo destruir ese cubo Porque obviamente Haría que el cubo negro explotara Y eso no va a ser nada bueno Ah un momento si puedo hacerlo Eso avancen cubitos Avancen tranquilamente Si Eso cubito Largo de aquí Y no entiendo donde demonios va si ni siquiera se cae completamente Tal vez desaparece en medio de la nada Hmm Interesante Ay oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios Esto no va a ser bueno Tengo que hacer que exploten estos antes de que sea demasiado tarde Eso Eso Si Ah perfecto Ahora simplemente eliminaré los que hacen falta Los que estorben en mi camino Todos merecen morir Que de hecho no son más como cubitos Son como cajas Pero obviamente estas son cajas Los del nivel 1 eran cuadritos Y hielo Algo así Ah que bueno Todavía recuerdo cuando no me sabía las reglas y decía ¿Por qué ocurre eso? Si yo lo sé es explotar a todos No Y ya Fácil Diablos me siento tan estúpido por no haber podido pasar de este nivel Ah pero claro Eran tiempos oscuros donde no tenía ni la más minimidad de cómo pasarlo Ay dios no 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 se vas a explotar ese cubo Ay Si Perfecto Ah Muy bien Ahora solamente necesito que este cubo explote No va a funcionar Uy si funciona Muy bien Pude haber hecho eso desde antes Y según el que Bueno el contador de arriba Ya me pasé por dos movimientos Eso no debía haber ocurrido ¿Qué? Ya lo pasé ¿Qué? Bueno Chirno Corre hacia el horizonte Enseñar de gloria Ah Ahí está No hay Mirenla correr La mano Es adorable Pero ya Ya me calme Ay 94 Ay llama Fuck it Yes Tercer estaje Perfecto Yes Oh Si Ay A ver tengo que hacer explotar Si creo que si Muy bien Muy muy bien Aquí ya no puedo hacer absolutamente nada Porque entonces esta cosa hará explotar a otro negro No puedo darme el ojo de hacer explotar a los negros Obviamente significa que voy a morir Especialmente porque es el estaje 3 Bah Ya es muchísimo más difícil Notese que se agregó otra línea Ahora son 5 Oh Muy bien Muy bien Bah Bah Vaya parece que me salte una Bah Uila Wila Rayos Ah bueno ¿Qué se le va a hacer? Vaya por un momento olvido que tenía esa cosa ahí Ah Menos mal que lo recordé Sí explota explota perfecto ahora corremos hacia la primera línea o la cuarta no se cual sea si creo que son cuatro muy bien debería preocuparme por haberlas explotado antes de tiempo pero de todas formas esta cosa perdimos la oportunidad si no ya pasé dos movimientos más de los que supuestamente podía ser y de hecho yo no entiendo como puedo hacerlo con tan pocos movimientos pero tienes que saber como hacerlo exiled es algo así como un rompecabezas donde tienes que saber la respuesta incluso antes de que te la den obviamente si no no sería un acertijo explícame eso último que dijiste no no te lo voy a explicar ok entonces seguimos y ya tenemos dos estrellas restantes solamente ahora perfecto muy bien lograremos acabar con esto antes de que sea tarde si si pero que explícame como pude haber hecho eso como quieren que haga tres movimientos menos una caja negra se cayó una un cacho de plataforma pero creo que no es mucho mucha preocupación ahora todavía tengo bastantes cuadritos que explotar no temeré por ahora uy listo perfecto ahora si tengo que poner esta cosa y esperar a que lleguen las demás para que yo pueda hacer explotar la indicada y no una caja negra que me asesine después ah de hecho todavía no han visto como me asesinan pero creo que lo verán muy pronto porque hay estajes muy muy complicados que realmente mmm si son muy difíciles así que ay menos mal pensé que había explotado una caja negra se hubiera sido la muerte ah y aparentemente ya no puedo poner cuadritos azules cuando estoy bueno como no puedo decir áreas azules cuadros azules áreas azules em regiones azules bueno no puedo poner pomba se entiende se entiende si se entiende claro que se entiende quien no lo entendería ustedes ja 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 obviamente que no ok entonces tenemos otra vez estos cuadros haciéndolos casi la vida imposible porque salieron demasiado pronto ah demonios me pregunto si valdrá la pena hacer explotar una caja un momento ay rayos pude haber hecho explotar una caja ay pero ya no rayos y me pregunto como demonios las está haciendo explotar con un satélite porque eso no tiene mucho sentido a ver no olvídalo explota la caja shit se cayó la plataforma ay si así es como se caen las plataformas y no debería ocurrir ay lo bueno es que me dan chancita que un momento no eh se cayó el verde o algo bueno el verde es pomba el verde es opcional bang boom chajalaca ja 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 y un momento si se podía no no se podía como demonios querían que hiciera menos de tres movimientos es imposible bueno a menos que seas un la persona que sepa bastante de números y sepas exactamente donde mover estas cosas ay no ay no no debía haber hecho eso no debía haber hecho eso si 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 debe haber hecho eso oh si oh si bueno ya no ah supongo que esto jeje no podía resultar mucho mejor de lo que está resultando ahora podré destruirlo sin necesidad de mucho esfuerzo a menos claro que te complica la existencia que se le no 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 cuadrito no ven a mi por un momento pensé que se iría sin haber muerto ay eso no sería bueno ay al menos gracias a que tengo perfect puedo obtener una línea extra bueno una plataforma una línea de plataforma ustedes entienden si creo que no es necesario explicar todo con detenimiento oh si oh si no ah rayos a ver al menos con esta ya destruyo las de atrás wow ja 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 si no entiendo muy bien como rayos es que las vas a explotar a distancia pero el caso es que las vas a explotar a distancia y eso es todo lo que nos interesa y cual es esta tengo que destruirla ahora perfecto perfecto ay ay boom si ah rayos eh límite de 8 hey no ahora si se pasaron de demasiados límites eh realmente solamente necesitaba como 4 algo me dice que este juego no tiene los límites muy bien contados que digamos ay por cierto este juego fue de los creadores de taco man el hombre taco por lo que claro los personajes tenían que ser demasiado kawaiis que de hecho en taco man no eran kawaiis pero ustedes entienden huy hice explotar una plataforma negra una plataforma un cubo lo que sea ja 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 por un momento me engaña porque hielo es azul y las bombas son azules ya ja 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 si bueno el caso es que ya se acabo ui si perfecto si corres al horizonte chiruno chaca chaca chan rrum ay miren como corre si el ultimo stage es dificil y y y y y